Me empujó contra el suelo y me caí de boca y me rompí un diente. Y esa es una que se la tengo guardada. Hola a todos, soy Alejandro Valdez, estoy aquí con mis amigos de GQ y os voy a enseñar mis 10 esenciales. Estos son mis peines. Yo creo que esto es algo súper importante para mí, para los partidos, para cuando salgo a la calle. Al final mi pelo para mí es importante, para los días de partido siempre me intento cortar el pelo, salir bien en la tele. Con esto te lo peinas para arriba y te lo desenredas y con esto ya giras y se te hacen como los rizos. Entonces ahí queda bien. Tengo una hermana mayor que, bueno, no vive aquí, pero siempre que me ve por Instagram, fotos, por la tele o lo que sea, ella siempre está muy pendiente de mí, del pelo. Me dice que me ponga mascarilla, que el pelo no se me ve bien, que me pegue de esta manera, de otra. Bueno, como veis, estas botas son con las que empecé mis primeras botas cuando comencé a jugar a fútbol. Las tengo guardadas en mi casa, que mi madre guarda todas mis botas, las que he usado. Y estas en especial fueron las primeras con las que empecé a jugar, con las que mi sueño empezó a hacerse realidad y las guardo como si fuera mi mayor tesoro. Comencé jugando en el equipo de mi barrio y la verdad que me enamoré. Cuando me las puse por primera vez, supe que era el deporte que quería jugar, el deporte que cuando jugaba me olvidaba de todo. Y por eso lo que digo, que estas botas son muy especiales para mí porque representan mucho. Y luego tengo estas botas que me las mandó Nike cuando debuté. Aquí pone sueño cumplido, el 14 de septiembre de 2021. Tiene el nombre del mío, de mis hermanos, de mis padres aquí. Y también estas botas representan mucho para mí porque al final fue cuando mis sueños se hizo realidad después de muchos años de trabajo. Y son con las que debuté en el Camp Nou y las guardo también en casa como si fuera otro tesoro. Sancocho. Esto huele muy bien. Esto es sancocho, que es una comida típica de la República Dominicana, que mi madre es de ahí y toda la familia de parte de mi madre también es de ahí. Y esto es como una sopa que lleva muchas cosas, lleva carne, pollo, maíz, patatas, yuca. A mí me encanta la comida dominicana. Mi madre, que es la que más cocina en casa, al final le creció comiendo comida de ahí. Y está muy bueno, muy bueno. Sí, yo creo que esto ha sido la poción mágica para que corra mucho. Porque la verdad que es increíble. Sobre todo en invierno, si tienes frío, te hace un buen sancocho y te vas a calentar, seguro. Toda mi familia de ahí me apoya mucho. Hace poco, bueno, el verano pasado estuve ahí y la verdad que recibí un apoyo increíble del país. En cuanto llegué, no me esperaba que me iban a reconocer tanto porque de ahí apoya más béisbol. Bueno, ahí le llaman la pelota y básquet. Pero cuando llegué, todo el mundo me reconoció, me recibieron muy bien y muy orgulloso de tener ese origen. Bueno, mi plato favorito de ahí se llama moro de guandules con coco y carne. Se parecía a la habichuela, pero es como diferente con arroz. Y la verdad que ese plato a mí me encanta. Mi madre, la verdad que ha sido un apoyo tremendo porque mi padre trabajaba mucho. Mi madre aún no tenía carnet de conducir y me tenía que llevar a todos los partidos, en tren, en bus, en metro y me llevaba a todos los sitios. Y la verdad que sin ese apoyo no hubiera sido el jugador que soy hoy en día. Este cuadro es del Príncipe de Bel Air. Lo tengo colgado al lado de mi habitación, en mi cama. Y diría que es mi serie favorita por todo lo que representa, por los bailes, por la música, por la ropa que usan. Hasta el día de hoy, es una serie antigua, pero hasta el día de hoy, cuando me aburro, la sigo viendo. Mi padre de pequeño la veía mucho, nos ríamos mucho. Y por eso me compré este cuadro, porque quería tenerlo de recuerdo en mi casa. Cada vez que puedo, intento ver series nuevas, películas nuevas. Mi película favorita es Fast and Furious 5. Y las series también me gustan mucho. Me gusta Top Boy, me gusta Power. Bueno, este hueso es por mi perro, que se llama Gainaco, pero nosotros le llamamos Zanaco, que significa, en el idioma de mi padre, significa vigilante. Tiene un año y medio, lleva desde los tres meses con nosotros y ya diría que es uno más de la familia, como si fuera mi hermano pequeño, porque la verdad que no para quieto, pero es muy buen perro, aunque parezca que es un rottweiler, que hay gente que la asusta, que es muy grande, pero cuando lo conoces, la verdad que es el mejor perro que puedes tener. No lo paseo mucho, porque va mi padre a pasearlo cada día, se va a caminar tres, cuatro horas con él y el perro vuelve reventado. Pero bueno, al final es muy buena compañía tenerlo en casa y como he dicho, es como uno más de la familia. Esta camiseta de LeBron James, que es uno de mis referentes, ya no como deportista, sino también como persona, por todo lo que hace cada día, por cómo ha evolucionado en el básquet, y para mí ser mejor con Michael Jordan de la historia. Y la verdad que lo miro mucho, me gusta mucho LeBron James, ahora mismo están jugando las series de la NBA, los play-offs, y bueno, espero que ganen y siempre que puedo, intento ver vídeos suyos, porque también me gusta ver mucho la NBA y espero algún día poder conocerlo. Este cuadro tampoco podría faltar en mis diez esenciales. Aquí salen mis primos de Guinea-Bissau, que es el país de donde es mi padre. Ahí podéis ver que mis primos tienen mi camiseta, que mi padre fue el año pasado y llevó unas cuantas camisetas mías. Yo todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero este verano, si Dios quiere y todo va bien, voy a ir por primera vez. Y bueno, al final, uno de mis objetivos era llegar a ser futbolista para intentar ayudar en el pueblo de mi padre. Y este verano intentaré hacer cosas buenas por ahí, ayudar a los niños, a mi familia, a mis primos. Ya me han dicho que cuando llegue ahí que va a ser una locura, porque todo el mundo me va a estar esperando en el aeropuerto, en el pueblo. Al final, para los niños de ahí, ver a alguien con sus mismos orígenes, que ha llegado hasta el primer equipo del Barça, para ellos eres un referente, un ídolo para muchos y por eso tengo muchas ganas de llegar ahí. Bueno, el siguiente objeto es esta pulsera que veis aquí, que me dio mi hermano. Aquí pone su nombre, que al final ha sido como mi mejor amigo, como mi padre y al final él también es un referente para mí y por eso siempre llevo esta pulsera conmigo. Toda la vida hemos compartido mucho tiempo juntos, cuando mis padres siguen a trabajar de pequeños y no estaban todo el día en casa, yo me quedaba con él. La verdad que nos peleábamos mucho, pero también al final, bueno, son cosas de hermanos. Una buena anécdota que tengo con él fue cuando era pequeño y estábamos solos en casa y estábamos peleándonos por el mando de la televisión, que él quería ver un programa, yo quería ver otro. Me empujó contra el suelo y me caí de boca y me rompí un diente y esa es una que se la tengo guardada. Otro esencial que en mi vida no puede faltar, la música, ya sea para los viajes, para casa, para cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en familia. También me gusta mucho bailar con mi hermano, con mis amigos. Estamos todo el día bailando, escuchando música afro, reggaetón, lo que sea, pero en mi vida la música no puede faltar. La verdad que escucho música muy diversa, escucho mucho afro, hip hop americano, escucho reggaetón y de cada uno te diría me gusta Burnaboy, me gusta Anuel, me gusta Quavo. Mi madre cuando éramos pequeños, cuando se ponía a limpiar en casa, se ponía a escuchar bachata y al final ha sido un género con el que también he crecido escuchando la bachata. De pequeño no me gustaba mucho, pero ahora cada vez me gusta más y bueno, te diría la bachata, me gusta también Dembow a veces para bailar. Sí, antes de los partidos normalmente escucho Afro Trap, se llama, que es como un poco más movido para un partido, me imagino, las jugadas que voy a hacer, lo que va a pasar y entonces con la música como que me motiva un poco más. Otro esencial que tengo aquí, como podéis ver, es un billete, el billete de cuando fui a Qatar, convocado con la selección y es algo que sigo guardando en mi casa, lo sigo guardando con mucho cariño porque al final fue un sueño hecho realidad para mí, poder ir al Mundial con solo 19 años y es algo que recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia inolvidable para mi familia y para mí. El primer partido, mi debut, porque debuté directamente en un Mundial y era como si estuviera dentro de un videojuego, porque entré al campo que ni me lo creía, esa noche creo que ni dormí y fue un sueño hecho realidad. Bueno, GQ, hasta aquí mis días esenciales, espero que os hayan gustado mis cosas, que sepáis un poco más sobre mí y nada, espero que nos veamos la próxima. Un saludo. ¡Gracias!